Si naciste en los 70 y te gustaba la comida rápida seguramente te acordarás de lo siguiente Burger Boy Fue tal vez la cadena de hamburguesas más famosa que haya existido en México Su primera sucursal abrió al público en la década de los 70 Ofreciendo un modesto menú de hamburguesas sencillas a un precio accesible ¿Pero qué era lo que te ofrecía Burger Boy? Lejos de ofrecerte un ambiente grasoso y con olor a carne asada La cadena de restaurantes fue muy reconocida por su imagen Por sus promociones, por su menú y por su publicidad tanto en la televisión como en otros medios Obviamente el concepto estuvo enfocado en los niños ¿Acaso olvidan que Burger Boy siempre promocionó sus hamburguesas con dinosaurios? Y es cierto, cada hamburguesa representaba un dinosaurio Los cuales se llamaban Bronto Doble, Dino Triple y Unifante Bueno, este en realidad no era tan dinosaurio que digamos Pero ¿Quién haría posible semejante idea? ¿Cómo surgió la idea de crear un mundo de comida rápida en México como lo fue Burger Boy? Pues resulta que, en 1968, dos empresarios extranjeros que residían en México Tuvieron la idea de abrir no uno, sino cuatro restaurantes Cuyo concepto querían emular a las grandes cadenas de hamburguesas de Estados Unidos Que comenzaban a ser muy populares Al buscar un nombre llamativo para la marca Decidieron ponerle nada más y nada menos que Burger Boy En poco tiempo, la reconocida cadena comenzó a expandirse rápido en México Pese a haber logrado un gran éxito entre los comensales En 1974, el propietario de Grupo Maseca adquirió Burger Boy Y es con ello que finalmente las sucursales del restaurante se triplicaron Tras esto, comenzaría la gran historia de la famosa cadena Burger Boy Era algo totalmente innovador que revolucionaría la manera de comer en restaurantes En lugares que uno pensaría una locura Pero el concepto resultó un éxito Tanto así, que en los 80s viviría sus días de oro Burger Boy no solo alcanzó la popularidad Sino que logró tener un lugar muy grande En los recuerdos de infancia de miles y miles de mexicanos Pues era obvio, cientos de familias acudían a alguna de sus sucursales Para degustar ya sea una Bronto Doble o una Super Mac Pues sí, en los 80 alcanzaría la cima Durante su historia, tuvo varias y muy recordadas promociones Donde en todas y cada una garantizaban buena diversión para los niños Principalmente en aquellas que salían en épocas especiales Como en Día del Niño o en Navidad En Semana Santa el menú se cambiaba por hamburguesas de filete de pescado Se decía que las papas a la francesa y en especial los condimentos eran una delicia Si viviste los 80s, recordarás perfectamente promociones como los Locopopotes, los Aqua Balls o los Auromanías Haciendo que los niños deseen con mucha más razón ir a degustar una hamburguesa y a cambio recibir un lindo juguetito Pero, hey, no solamente se vendían hamburguesas Pues la cadena de comida rápida también ofrecía en su menú Hot Dogs, sándwiches de jamón y pollo Deliciosas malteadas y por supuesto, increíbles y maravillosos desayunos La televisión fue punto clave para llevar a Burger Boy al éxito Pues en programas como en Familia con Chabelo, era frecuente ver cómo este personaje los anunciaba Incitando a los niños a acudir a degustar el delicioso menú que ofrecía Además de que pasaban comerciales muy populares y recordados para la época en el Canal 5 Tales como los siguientes Pero si Burger Boy tuvo tanto éxito, ¿por qué desapareció? Un sinfín de sucesos hicieron que la decadencia de la cadena surgiera A inicios de los noventas, Burger Boy había perdido parte de su calidad Si bien las hamburguesas seguían siendo buenas, ya no era el mismo sabor que antes Por si fuera poco, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte Haría que ciertas cadenas hicieran presencia en México A pesar de que la estadounidense McDonald's había abierto su primer restaurante en 1985 La competencia se hizo más fuerte años después La hamburguesería mexicana no pudo competir con dichas franquicias Los números de Burger Boy ya estaban en rojo a tan solo media década de los 90 Fue así como Grupo Maseca decide vender la marca y los restaurantes a una cadena estadounidense What a Burger Para 1996, la cadena de comida rápida más popular en México, diría Dios Casi de inmediato, se cambió el nombre y concepto del restaurante La siempre recordada Burger Boy dejó un gran vacío en los corazones de muchos Y volverá En 2015, un grupo de empresarios mexicanos decide revivir la magia del restaurante de hamburguesas Que tuvo México en los 80 Así es, Burger Boy, la que marcó infancia de muchos, anunció su regreso muy pronto O eso pareció Al principio se dijo que solo como marca Ofreciendo diversos productos al consumidor Como lo serían papas a la francesa, carnes para hamburguesa y diversos artículos Y finalmente, se decía, abrirían una serie de restaurantes bajo el nombre que lo hizo popular Por muchos años Pero parece ser que solo fue una ilusión Porque después de eso, no se volvió a tocar el tema Y en ningún lado se vieron en venta sus productos Y mucho menos el nuevo restaurante que habían prometido Hasta ahora, solo permanecerá en la memoria de quienes gozaron de sus mejores años Allá en la década de los años 80 ¿Tú recuerdas al Burger Boy original? ¿Llegaste a visitar alguna de sus sucursales? Apuesto a que sus hamburguesas eran mucho más sabrosas Que las que actualmente ofrecen las cadenas populares ¿O tú qué piensas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!